Música Realmente pensé que sería buena idea resucitar a mi infancia mediante la compra de juegos clásicos. Pero adivinen que... No fue, definitivamente no. Yo estaba aburrido, y de repente empecé a recordar como fueron los grandes momentos en los que estaba a solo, jugando Super Mario World todo el día en mi vieja SNES, que todavía funcionaba, se encontraba en el fondo de mi armario. Me decidí a revivir los momentos claves de la diversión al comprar un cartucho nuevo de Super Mario World en Ebay. Me decidí a comprar una unidad de un pop-up que apareció de repente cuando visité ebay.com. Fue tan solo 5 dólares, por lo que lo compré. Siete días más tarde, llegó a mi buzón. La caja no era la original del juego, no tenía ningún texto o dibujos, solo las palabras Mario World en él. El cartucho era completamente negro, la etiqueta del cartucho fue el rostro de Mario sin Yoshi o cualquier otra cosa en él. Al principio pensé que era un juego pirata, así que decidí echarle un vistazo. Instalé el SNES de nuevo y puse el juego. Lo que vi era extraño. La pantalla de presentación de Nintendo apareció de forma distorsionada. El logotipo estaba inclinado, había unos pocos píxeles de color en él, y duró mucho más de lo que se suponía que duraría. El sonido de la moneda fue distorsionado de una forma muy aguda, en un tono bajo. Cuando desapareció, rápidamente la pantalla parpadeó en rojo con un zoom, con un ruido extraño. Me sorprendió, pero traté de entender que era solo una especie de, falla menor. La pantalla del título apareció. La música apareció normalmente, el título era Mario World en letras rojas, algunas de las barras de madera a los lados de la pantalla desaparecieron, la palabra Nintendo era completamente negra. Mario no se encontraba en el mapa de demostración, y el fondo era negro, mientras que el nivel se desplazaba. La música comenzó a reproducirse en un tono bajo, y yo estaba asustado. Pero sentí miedo mayormente después de unos segundos, cuando la pantalla de título inclinada y los colores del nivel de demostración se hicieron más oscuros y morbosos, la música se puso en voz alta y lenta. A los pocos segundos, la pantalla de título se inclinó aún más con un efecto fantasmal, los colores del nivel se cambiaron por completo, y la música se distorsionó por completo, casi soplando mis orejas. Presioné Start, a la espera de llegar al mapa. Me di cuenta que la pantalla de selección de archivo no estaba y comencé a jugar en el modo para un jugador sin poder elegir. La pantalla de presentación parecía normal, hasta que el mensaje apareció. Todo quedó en mal estado por completo, la pantalla y la música fueron distorsionadas, el cuadro de mensaje fue un montón de sopas de letras. Unos segundos más tarde, algo saltó. Se muestra un primer plano y Mario era negro, el fondo estaba en color rojo, y el título del nivel era Noope. El mapa estaba completamente en silencio. No existía un nombre de nivel, Mario no estaba en la parte superior izquierda de la pantalla, no pude elegir cualquier nivel, después de todo, no había ningún otro nivel. Así que entré en el único. Ese nivel apareció bien, excepto por el fondo, que era de NSMB. Empecé a correr hacia la derecha, que parecía interminable, pero algo estaba empezando a salir mal. La música empezó a desacelerarse mientras que el fondo estaba perdiendo sus colores. Segundos más tarde, el fondo se distorsionó por completo a lo largo de la música, se ejecutó un primer plano de forma deformada e invertida. De repente, la música se hizo muy distorsionada y en voz alta, a lo largo del fondo de nuevo. Había una sombra grande y negra que venía en mi dirección, pero no podía escapar, yo todavía estaba en marcha. Mario terminó siendo tragado por la sombra, y yo estaba de nuevo en el mapa. El mapa parecía que no tenía algunas partes de la izquierda y de arriba, se veía aterrador. El título del nivel era lo sello europeo en letras en muy mal estado. Yo me resistía a continuar, pero tenía que seguir adelante. El nivel de carga fue más lento que el habitual. Esta vez, era Mario, que era un bulto negro, en un nivel suave con fondo rojo y blanco en primer plano con menos detalles. Yo era incapaz de moverme, mis saltos no tenía altura. De pronto, Mario desapareció por unos segundos. Y volvió a aparecer, caminando delante, sin que haya movido el control. Caminó durante unos segundos, hasta la parada enfrente de algo que era una forma demasiado negra. Parecía, Yoshi, muerto y clavado en una estaca. Yo estaba muy asustado en ese momento. No podía hacer que Mario se vaya de ese lugar, mi controlador no estaba respondiendo a mis órdenes. Hasta que, quedó el fondo negro con manchas de sangre en él, Mario distorsionado, y la pantalla quedó en negro. El mensaje Yoko Uldnotsabein brilló con rapidez en la oscuridad. Estaba de vuelta en el mapa. El fondo era aún más pequeño, pero esta vez, los colores eran mórbidos, no eran más que susurros demoníacos en el fondo. El nombre del nivel era la palabra Luigi, repitiendo sin espacios y en los casos inferiores al azar o capitales. Entré en el nivel de nuevo. Esta vez, parecía más tranquilo. Mario estaba atrapado en una habitación grande de bloques de cemento. La música no era fuerte, pero era inquietante y tranquila. El fondo era un cielo azul con nubes, moviendo a la izquierda muy lentamente. Que el ambiente era me calma, pero yo todavía tenía miedo. Había un bloque congelado con una nota en el lado derecho de la cárcel de cemento. Comencé a golpear, pero el bloque no rebotó, era como golpear a otro bloque de cemento. Unos golpes más tarde, Luigi apareció en el lado izquierdo. Sus ojos estaban completamente rojos, y él no estaba haciendo nada. Yo era incapaz de caminar a la izquierda por alguna razón, así que seguí golpeando el bloque. El ruido del bloque al golpearlo sonó como un zumbido, y cada golpe hacía mover a Luigi a la dirección de Mario. Yo quería salir de allí, pero no pude. Después de algunos golpes, el fondo se puso negro y rojo, a lo largo del primer plano. La música se distorsiona y en voz alta, y en lugar de Luigi, apareció un tubo de la nada. El bloque de la nota ya no estaba allí. En la tubería, apareció una planta piraña que venía de arriba a abajo. Me decidí a ir dentro de él, pero en lugar de irse a otra parte, se escuchó el grito de Mario, a lo largo de muchos ruidos que parecían una masacre. Apareció Mario mutilado con ruidos realistas, dentro de la tubería, por la planta piraña. Luigi andaba apareciendo en cada parte del nivel. Tenía miedo por completo en ese momento, apenas podía moverme. Una vez más, estaba de vuelta en el mapa. No había casi nada, apenas una mancha roja en el que Mario estaba en marcha. El título de nivel en esta ocasión fue The Yawaits for Joe. Yo estaba absolutamente nervioso, pero entré. El nivel era más que un gradiente de color rojo en el que Mario estaba en marcha. Mario estaba sin ojos, y caminando por sí mismo. Los antecedentes fueron el título de la pantalla, las palabras Mario World. La música era una especie de canción de piano distorsionada. Mario entró, y aparecieron Bowser y Bowser Bebé, ambos muertos clavados en una estaca. Él se detuvo enfrente de, oh Dios. Era él mismo, también muerto y clavado en una estaca. Me sorprendió por completo, ¿estaba Mario frente a Mario? ¿Era un fantasma o qué? El nivel se salió solo, unos segundos más tarde. Yo estaba de regreso a la pantalla de título. No había música, pero esta vez, aparecía Mario sin ojos caminando en ella, que pasa a través de algunos objetos. No hubo reacción en el controlador en ese momento. Primero